Hola, buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy es miércoles, ¿y qué es hoy? Es el día de David Kotae. Os pregunté por Twitter que, bueno, pues, ¿cuándo empezó vuestro amor por Japón? He recibido un montón de respuestas, muchas gracias a todos. Y bueno, vamos a leer algunas para que, bueno, pues, que lo sepáis, ¿no? Para hablar de esas cosas. A estas horas tan indespectivas que son las 11 y 12 de la noche ya aquí en Japón. Midori nos dice, cuando estaba al kinder, tenía un compañero asiático. Me llamaba mucho la atención sus dulces, poquis y sus pequeños ojos. Cuando estaba al kinder, ¿te refieres al kinder sorpresa? Posiblemente, no lo sé, no lo sabemos, ¿qué es el kinder? Pero la verdad es que sí que los asiáticos llamaban mucho la atención. Yo me acuerdo que el primer asiento que vi dije, ¿esto qué? Pues todo hace mucho suerte porque yo en mi colegio éramos todos españoles. Y el que yo es que soy del pueblo. Íbamos todos españoles y yo hasta que pasó muchísimo tiempo ni sabía que existía nada fuera de España. Aparte de lo que había estudiado en los libros, que era muy poquito, pero vamos. Y linkarse el diente, no digo los poquis, digo al asiático. Esto me lo respondes en el vídeo. Y Kinakamura nos dice, mi amor siempre lo he tenido por Japón. Porque por las escuelas japonesas, las casas y sobre todo porque casi todos van en bici. Y también por todas las bebidas extrañas y sus raras. Me ha llamado mucho la atención el tema de las escuelas japonesas. Es una cosa... Es más, siempre he tenido el... ¿Sabes? Este de decir, joder, nunca he podido ir a una escuela japonesa a estudiar. Que no lo hemos estudiado japonés en Japón, que ir a una escuela japonesa de verdad y estudiar con japoneses. Y estudiar sus costumbres ahí al 100%. Y luego obviamente las bebidas extrañas y las tuches, eso forever and ever together. O sea, me encanta. O sea, todo lo que lleva azúcar, todo lo que engorde... Así estoy, que me he puesto agua. Oliver García Rivas nos dice, desde que tengo 6 años siempre quise vivir en Japón. Aún siento mariposas en el estómago con solo pensarlo. A ver si estás enamorado. ¿Tú te has mirado? Míratelo porque a lo mejor estás muy poco enamorado. Te entiendo perfectamente. Yo cuando tenía también 8 años, cuando empezó mi amor por Japón gracias al anime Sailor Moon. Cosas que no entiendes porque es como... A ver, no es mi país, ¿por qué me llama la atención? Hola, ¿qué hace? Luis Álvaro. Cuando realmente me enamoré fue la primera vez que fui hace 3 años. Principalmente de Sapporo. Tan moderna y a la vez tan natural. Fíjate, yo nunca he ido a Sapporo, con lo cual no sé muy bien cómo es. Sí que he visto fotos y tal, pero no es lo mismo ver fotos que estar allí. Eso, o sea, no he oído pero lo tengo muy claro. Bueno, pero imagino que antes de ir a Sapporo te enamorarías... O sea, te gustaría Japón por algo, ¿no? O me refiero, no creo que cogieses y dijeses. Pues mira a Sapporo. Nuri Bautista nos dice, Viendo los documentales de la segunda cadena de televisión española. Con 4 o 6 años, con oro de las geishas, para mirantías de cara blanca y con Totoro. Me ha encantado tu definición de geisha, que lo sepas. 3, igual. Yo también me influenciaba muchos documentales de la 2 sobre Japón. Nada más, creo que en esa época estaban muy bien hechos, no como ahora, que es como un cruce de Shibuya, Love Hotel, 4 mierdas secas, y eso es Japón. Hola, ¿qué hace? Mr. Rompe. Que en verdad es Raúl, pero bueno, se pone en X muy raro este hombre, ¿qué vamos a hacer? Mi amor por Japón empezó en el propio país. Fui buscando los mejores parques temáticos del mundo y me enamoré de Toki. Uy. Y me enamoré de todo. De todo, de todo, guarrilla. ¿Pero qué viniste a Japón? ¿Porque querías montar parques atracciones? ¿O cómo? Imagino que te llamaría algo más, aparte de los parques temáticos, ¿no? No lo sé, ¿vale? A mí no me gusta criticarlo, ¿sabes? Pero, esto es como es, escríbemelo abajo, no es. Fue hace tres años, la arquitectura japonesa me llevó a estudiar japonés. Así pude conocer su cultura y quedé fascinado. Me gusta mucho tu respuesta. La verdad es que, fíjate, una de las cosas que a mí también me gusta mucho de Japón es la arquitectura. Esa forma de mezclar edificios antiguos con edificios nuevos. Incluso que, aunque hayan pasado tantos terremotos, que sigan los edificios tan en pie, ¿sabes? Eso quiere decir que hay buenos arquitectos en Japón que han sabido construir los edificios muy, muy bien. Y creo que deberían aprender los otros países. La verdad es que sí. Aharu Hamon nos dice, creo que empezó de pequeña viendo películas en blanco y negro. Me resultaba una cultura curiosa. Aventó al meterme en el manga. ¿Y qué películas veías en blanco y negro? Bueno, que eran como lo de historias de fantasmas o cosas así. La verdad es que yo, fíjate, no he visto ninguna película. Explícame un poco qué tipo de películas eran en los comentarios. Me interesa mucho, la verdad. Si tenéis algún tipo de recomendación de películas antiguas japas, ponédmelas en los comentarios porque a mí me interesa, ¿sabes? Ver películas que no sean de lo típico, ¿no? Taikamen surgió cuando descubrí que era uno de los países que tenía fetiches sexuales de los más extraños del mundo. Ay, señor, que contaje, hijo. O sea, Japón. Otra cosa que no perdes es que esos son la hostia. Obviamente, te puedes notar de todo, ¿vale? Porque yo también me encuentro con los que es para decirle, mira, te cogen la ropa, te vas y cuando aprendas a follar, vuelves. Gracias. Pero sí, o sea, sin dudarlo, Japón es el país donde puedes aprender la escénica más rara del sexo de todo el mundo, vamos. Pero es que sin dudarlo, vamos. Y bueno, pues el resto de comentarios ya ha sido pues lo que yo era anime, 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 anime y anime. A ver, wow. Sigamos buscando, buscando Twitter, Twitter, Twitter. Juareji nos dice, en mi querida infancia, viendo anime en la TV y después con el internet ese amor fortaleció. La verdad es que también me pasó lo mismo. Cuando era pequeño veía mucho anime y no sé por qué, de pronto se fue toda la mierda. Nunca lo entendí. Y a veces lo pienso y digo, ¿y cuándo dejé yo de que me gustase el anime? Y gracias a Evangelion, mi amor por Japón volvió de nuevo a los 15, 16 años. Y ahora es de marco. Todo comenzó por el anime, después miraba documentales y ahí fue cuando me gustó muchísimo. Adrián Martínez, de Peque, cuando vi que habían Pokémon Centres reales, pero la mente fue con la música y las tribus urbanas. ¿Hay Pokémon Centres reales? ¿Hay Pokémon Centres reales? Fíjate que yo vivo en Japón y no he escuchado nunca eso. Habrá, pero para alguno tampoco he mirado mucho, porque mi Pokémon no me llamaba mucho. ¿Y qué tipo de música te gusta? Comentario. ¿Y qué tipo de tribus urbanas? Comentario. Escríbelo mientras estás viendo este vídeo. Ritsuka-chan, de pequeña viendo anime. Pokémon, Digimon, Rinnegaude. ¿Te gusta el mismo anime que a mí? Guarrilla. Pero mi obsesión por Japón fue debido al J-Pop. Díame. Desde chiquita hubo curiosidad por ciertos animes, pero me gustó más o menos a los 15 cuando conocí algunas bandas J-Rock. ¿Qué tipo de bandas J-Rock? Comentario. Right now. Kevin Carvajal. Hace dos años cuando me gustó mucho el anime. Y también por lo limpio y la no delincuencia que hay allá. Por lo limpio te imagino que te refieres a las calles. La verdad es que las calles japonesas son la hostia de limpias. Es una cosa. Y mira que no hay papeleras. Que mira que España, tú vas, hay papeleras por todos lados. Pero no solo hay más mierda que vamos, que en un basurero. Es una cosa bestial. Adriana, pues hace tres años porque empecé a ver Naruto Shippuden y empecé a estudiar el idioma ya que me encantó. El idioma sí, uff, a mí también. Aunque cuesta, eh, cuesta al principio. Esto que abres, tú abres, tú dices, ¿ves todo el japonés? Y abres la página y dices, luego después de que coma un algo y que me tome esta cerveza. Y que me vaya con mis amigos por ahí. Ya mañana, ya ha pasado, ya nunca. Joder, al principio cuesta mucho, mucho. Sobre todo cuando empiezas con el jiragana y dices, ay, we, oh, a la mierda, esto es muy complicado. Loli Montes de Oka, perdón. Hace años, tendría de hace años. Desde que vi mis primeros animes de Interest 5 los veía y me ponía a dibujar los personajes. ¿Qué tipos de animes son? Comenta, comenta. Candy, candy. Joder, pequeño. Bésame y dice, me encantaba. Te voy a contar, claro, claro, que aquí todo el mundo habla, pero yo no hablo. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, pues, ¿cómo he crecido mi amor por Japón? A ver, yo resulta que yo, pues, era pequeño, era inocente, claro, pues, era, yo, pues, tenía 8 años, era puro y casto, totalmente diferente a lo que soy ahora. Y, bueno, pues, eso, pues, vi a Lord Moon y dije, hostia, la gente de aquí, o sea, la gente que sale en este anime hace cosas que no hay en mi país y comen cosas muy raras. Es más, el Nikuman que come Usagitsukino durante toda la serie, yo siempre pensé que era cebolla. Y digo, la tía, ¿está cómo se puede comer una cebolla y pensar que está dulce? Hola, ¿el mundo está loco o qué? Nunca lo entendí, te lo juro, hasta que luego de allá descubrí que era una cosa que se llamaba Nikuman, que parece una cebolla por el dibujo, pero que no era una cebolla. Y ahí, pues, eso, pues, pensé, dije, hostia, pues, no todos los países tienen la misma cultura que España. Ahí me vino el pin. Y es más, como también mi cultura en geografía era muy, o sea, yo era muy listo, pues, yo pensaba que Japón era una isla de China. Sí. Así he salido, hijas, tonto, perdón. La disfruto y ya está. Y nada, esto se ha estado por hoy. La verdad es que ha sido un poco larguito. No sé cómo voy a cortar esto, pero bueno, ya me las ingeniaré. Y nos vemos mañana en el nuevo capítulo. Por cierto, luego voy a poner un anuncio en Facebook. Está atento, espero que me podáis ayudar. Y que estéis ahí para verlo conmigo, ¿vale? Bueno, que no me olvides. Como siempre, si os ha gustado mucho, le hagas al like, espero vuestros comentarios. Y si no os habéis suscrito, ¿a qué estás esperando? Es que ya, yo no sé cómo decirlo, llevo ya 30 vídeos diciendo que os suscribáis y no os habéis suscrito todavía. Me parece muy heavy para el body. O sea, ya suscribiros. Aquí hay un botón que pone suscríbete. Y entonces tú te suscribes. Y entonces cuando yo subo un vídeo, te llega un mensaje y te pone, el de mí, has subido un vídeo nuevo. Y tú lo puedes ver. Y no tienes que estar metiéndote 50.000 veces en mi canal para ver si hay vídeo o no hay vídeo. ¡Glor! Yo lo pongo fácil, no os complique. Suscribiros aquí, en el botón que está aquí. Ese que hay arriba que pone suscribir, que es rojo y pone subscribe. Y pone no sé cuántas personas suscritas. Pues ahí, le da ahí y ya está. Y estamos en contact. In contact. Un poco el otro cofestivo él. Muy bien, pero bueno. Que me enrollo muchísimo. Bueno, venga. Hasta luego. Jue lo que me enrollo, me voy a ver más la leche. Nos vemos. Hasta luego.